Hola amigos de Zaguayo FC, estamos aquí con el señor comisario de la Federación Mexicana del Fútbol, con el señor Jorge Ortiz. Señor, ¿cómo vio el proyecto de Tigre Zaguayo? Por lo que yo comenté con Rodolfo, uno de los directivos de la institución, lo veo bien, creo que Zaguayo está creciendo mucho obviamente, tiene una unidad deportiva bonita y tengo entendido que van a ampliar las instalaciones, lo cual ya le urge a Zaguayo tener un estadio mejor, por lo que el cuaderno Carlos que exige la Federación Mexicana del Fútbol, entonces creo que van bien, están trabajando con mucha honestidad, mucha transparencia y eso lo que de la Universidad son los jóvenes, se alejan de las drogas, de los vices, es importante, que aparte creo que tienen tercera y segunda división, y muchas felicidades, hoy no se les dio porque el fútbol es sí, pero bueno, ánimo, yo creo que están haciendo una gran instrucción, están luchando mucho por complementar un proyecto. Bueno, pues muchas gracias por sus palabras, por sus claras y honestas palabras, pues vamos a seguir trabajando con estos chicos, y pues eso es todo, gracias por venir, gracias por su presencia. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y esta breve entrevista, chicos esto fue Tigre Zaguayo, esperamos ver más. Muchas gracias.